5. Señales que dejan en claro que tu pareja es un hombre fiel. Foto, unsplash. Encontrar a un hombre fiel no es una tarea imposible. Si en una pareja existe la comunicación, el amor y sobre todo la confianza, ni él ni ella recurrirán al engaño. Si estás segura de que tu pareja realmente es fiel es porque tiene estas 7 actitudes contigo. 1. Trata a tus amigas con respeto. Un hombre infiel no perdería la oportunidad de seducir a alguna de tus amigas pero tú puedes tener la seguridad de que no será tu caso, ya que tu pareja guarda una distancia prudente con tus amigas. 2. Habla de planes a largo plazo y te incluye. Si él ya te incluye en sus metas y en sus planes, demuestra claramente que quiere quedarse a tu lado por mucho tiempo. 3. Es un hombre seguro de sí mismo. Un hombre inseguro es más propenso a engañar a su pareja con tal de alimentar su ego. 4. Sí que si tu pareja tiene una alta autoestima, se conduce con seguridad y está muy feliz contigo, entonces no tienes nada de qué preocuparte, él no te engañará. Foto, un splas 4. 4. Cumple sus promesas. Él es un hombre comprometido en su relación y cuando hace una promesa la cumple. 5. Esto es una buena señal para su relación porque puedes tener la certeza de que hará lo que dice, no solamente contigo sino con todas las personas que estima. 5. Le gusta dialogar un hombre que es fiel cree que cada problema puede ser resuelto a través de la comunicación. 6. Así que siempre está listo para compartir sus experiencias e ideas contigo. 6. Es un hombre respetuoso o un hombre fiel es gentil por naturaleza y sabe cuáles son sus límites en una relación de pareja. 7. Este tipo de hombres son menos propensos a traicionar. 7. No te dice que, necesita espacio, un hombre que termina una relación con el pretexto de que quiere privacidad, posiblemente es porque no valora la compañía de su pareja y porque tiene muchos secretos. Así que si él no está pidiendo su espacio todo el tiempo, entonces es una buena señal de que no te será infiel. 7. No te dice que, ¡güón! 8. No te dice que, listo de... 9. No te dice que,... 9. No te dice que,zäho... 8. No te dice que,